¿Alguna vez viajaste de Miami para Venezuela por Avior Airlines y te cobraron 80 dólares por impuesto de salida, tienes derecho a una indemnización? Te comento, en la demanda colectiva, el class action intentado por Roberto Juncavalieri y Sergio Isea contra Avior Airlines, se llegó a un acuerdo. ¿En qué consistió este acuerdo? Bueno, todos los pasajeros que hayan volado desde el 30 de mayo del 2012 al 30 de junio de 2023 y les haya sido cobrado esta suma de dinero, podrán hacer una reclamación para recibir una indemnización. Aquí abajo dejamos el enlace para hacerlo. ¿Cuál es la importancia de este acuerdo al que se llega luego de la decisión de la Corte de Apelaciones del undécimo circuito en los Estados Unidos, que declara la continuidad del juicio luego de opuestas las defensas por parte de Avior, es que tiene efectos, por supuesto, no solo en la parte de derecho aeronáutico y los derechos de los viajeros, de los pasajeros, sino también la importancia que tiene reclamar los derechos de todos nosotros, principalmente en aquellas actividades que son de uso masivo, que tienen muchos clientes, que tienen muchos pasajeros que en este caso, pero también en otras materias. Imagínense ustedes entonces la bancaria, la de seguro, transporte aéreo, como hemos dicho, pero también transporte terrestre, telecomunicaciones, una class action, una acción, una reclamación colectiva tiene esta finalidad. En este caso, independientemente sean 80 dólares, 16 dólares, 1000 dólares, lo importante es reclamar. Volviendo a este caso, tienen hasta el 15 de octubre de 2023 para hacer la reclamación, llenando el formulario perfectamente que ha sido aprobado por la Corte. Aquí abajo dejamos toda la información sobre este interesante caso en el que además de poder llegar a los formularios necesarios, podrán ver varia información relativa al caso. Importante, hasta el 15 de octubre de 2023, en el juicio Roberto Junca Valieri y Sergio Isea contra Avior Airlines. Gracias. 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 Gracias.